Muy buenas gente de Cinefila y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hacer mi particular ranking de menos a más de las 10 películas que ahora mismo forman parte de ese universo de C.U., incluyendo por supuesto las dos de Lía de la Justicia, la de 2017 y la nueva, un ranking que es sopesado, algunos puestos los tenía bastante claros, otros no tanto y como siempre digo en estos casos, es mi opinión y estaré encantado de escuchar la vuestra. Y empiezo por Aves de Presa, una película que sinceramente casi como que sobraba, es cierto que también puede tener su aquel, tiene cosillas que no están mal, es entretenidilla, no está del todo mal en muchos sentidos, el personaje de Harley Quinn da para mucho, aunque creo que en la película se fueron por otros derroteros, yo no soy muy de decir esta frase en mi canal, pero sí que es una película para mi gusto feminista en el mal sentido, no en el que busca la igualdad de género, sino que él busca machacar todo lo que pueda al hombre para que la mujer quede por encima del hombre. Todos los personajes o casi casi todos los personajes varones en la película son villanos o malos o no, son gente de fiar y las mujeres son todas buenas. Es demasiado evidente, demasiado claro, es tanto que resulta grotesco y resulta bastante molesto para cualquiera. No estoy tan de acuerdo con otras películas que sí que se las ha asesado de feminista o de feminazis, pero creo que aquí sí que está muy evidente. No deja de ser una película con ciertos detalles interesantes, es bastante violenta, que oye, tiene su gusto, que se tome las cosas un poco más en serio y también visualmente tiene sus cosas interesantes. Pero ya digo, uno esperaba algo más de Harley Quinn, creo que también es un error tremendo no haber sacado más al Joker, que solamente se le escucha de oídas. Y ya que tienes a Harley Quinn, pues oye, que salga, aunque sea un poquito, el Joker para que dé un poquito de empaque a la película. Producto fallido y así le fue, por ejemplo, también en la taquilla y en las críticas. Noveno puesto visto estos días, la tendréis muy prontito en un pelis vistas, Escuadrón Suicida, un producto pues más también un poquito más fallido que otra cosa. Porque la verdad es que cuando uno pensaba en Escuadrón Suicida, sin ser experto del cómic y demás, dices, oye, pues puede estar chulo la idea, ¿eh? Villanos que tienen que ser reclutados para hacer una especie de línea de defensa alternativa, cada uno con sus neuras y con sus cosas. Oye, tienes un casting ahí que está bien, por supuesto, como digo, Margot Robbie de Harley Quinn en cuanto a lo que veremos después en Aves de Presa. Tienes a Will Smith, tienes actores bastante ya, que te suenan bastante. Tenemos, por ejemplo, al que hacía de Robocop en el remake aquel, horrible. Tenemos también al hijo de Clint Eastwood, tenemos también, por ejemplo, a Viola Davis, que me encanta ese nombre, Viola Davis, haciendo un poco la que recluta a ese grupo. O tenemos también a actores que, bueno, el hombre estecillo este que arruina todas las franquicias, Terminator, Ejongla de Quistar y demás. Y que, bueno, pues es una historia que no está del todo mal en muchos sentidos. Hay cosas que están conseguidas. El toque de gamberro al principio parece que sí que va a ser lo que mande la película. Pero hay un momento en el que dices, o sea, estos supuestamente son psicópatas, asesinos en serie, lo peor de lo peor de lo peor. Y cuando el hombre este del fuego empieza a contar la historia de su mujer, ay, qué pena todo, qué pena todo. Parecen todos que son almas, vamos, hermanitas de la caridad. Dices, estos son los villanos peores del mundo o son más majos que las pesetas. El final es muy extraño, muy errático, ¿no? Porque la bruja esta parece que tiene un poder ilimitado y de repente empieza a pelear con ellos en el cuerpo a cuerpo sin usar sus poderes. Que dices, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando? Hay ratos que están bien, hay escenas que están bien. Lo que son la secuencia inicial de presentación de los villanos está muy chula. Pero se va diluyendo, se va diluyendo y al final estás más deseando que acabe que otra cosa. Es una sensación de producto fallido, a ver qué ocurre con la nueva película, pero desde luego este escuadrón suicida se quedó en las ganas. Octavo puesto para Shazam, esa película alternativa, diferente, que se sale de lo que sería la línea de DC, con un poquito más orientado a un público más general, incluso más infantil, más comedia, incluso en el propio casting. La historia en sí, el tono que tiene la película, evidentemente, es de más comedia que otra cosa y no está del todo mal en cuanto a lo de entretenimiento. Aunque hay cosillas que no me convenciono, por ejemplo, lo que yo lo digo siempre que puedo, lo que hacen con los niñatos estos macarras abusones, no tiene sentido. Darles una lección, al revés, luego hasta conocen a Superman. Es que le estáis premiando su actitud, que además no cambia a lo largo de la película, no cambia y encima le premiáis la actitud. Cosas por el estilo, tengo que revisionarla, solamente la vi en cines en su día y no he vuelto a verla. Aún no la tengo en la colección, pero cuando la tenga, la revisionaré y la criticaré un poquito más a fondo. Pero bueno, es un producto que está bien, es entretenido, tiene su gracia, pero es un poquito más fallida en algunas cosas. Y a pesar de su presupuesto, que no está del todo mal, 100 millones, algunos efectos visibles en algún momento se nota que son de segunda categoría. Pero aún así, es simpática y entretenida y eso ya merece por lo menos salvarla. Séptimo puesto, había que empezar ya a sacarla, la Liga de la Justicia de 2017, que yo lo he leído muchas veces y yo me refrendo en ello. O sea, la Liga de la Justicia de 2017 era mala, o era por la gran mayoría considerada como película mala. Pero ahora que hemos visto la nueva, es peor, es aún peor. Ha empeorado con el revisionado de la nueva entrega y lo que ha hecho Zack Snyder. Es verdad, o sea, es que las vergüenzas que tenía esa película han quedado aún más evidentes cuando se ha visto la nueva de Zack Snyder. Es una pena porque era un producto que lo tenía todo para ser, vamos a decir, la competencia de Marvel y de sus Vengadores. Y se quedó, vamos, en una anécdota más que otra cosa, más molesta que otra cosa. Y con un tono, una forma de hacer las cosas, una falta de profundidad en los personajes. Una historia que no acababa de entender el interés o la empatía suficiente para que te interesase. Y ahora vemos, con la nueva Liga de la Justicia, como por ejemplo, ese bufón que se veía en la película, por ejemplo, de Aquaman. Aquí no tiene nada que ver, era nueva. Ese personaje, por ejemplo, de Cyborg. Esta película, pues es que es una mera comparsa, no se sabe muy bien qué pinta en la película. Y luego la de Zack Snyder, vemos que tiene mucha relevancia y mucho peso. Claro, aquí no se toman el tiempo ni el interés suficiente para presentarnos al personaje, presentarnos su intrahistoria o su drama. Y claro, es un personaje que no hemos visto antes en el cine de una forma clara, por tanto, salvo los muy fans del cómic, ninguno en esta película sabemos qué pasa con este hombre o con ese personaje. Con lo cual ha estado muy fallido, momentos de verdadera vergüenza ajena con los efectos visuales, ya sabéis a qué me refiero. Y al final todo esto hace que sea una película muy olvidable y que va a pasar a la historia como un productor de 300 millones que no lo parece por ninguna parte. Sexto puesto para la penúltima en llegarnos, o la última en llegarnos a cines. Buendro Woman 1984, esta segunda entrega con la Mujer Maravilla, con esa maravillosa Gal Gadot. Períblos que a mí me gustó, aunque se la atacó bastante duramente. Es cierto que tiene algunos detalles que, bueno, son raros. Ahora cuando la vuelvo a ver, a ver qué tal me parece y si me gusta más o menos que la primera vez. También hay que decir que tiene cosas muy buenas y que, digamos, camuflan un poco las vergüenzas de la película o del guión o la historia. Es un villano muy a los Les Luthor de Superman, que dices, este hombre que busca exactamente, ¿no? ¿Qué interés tiene la película? Y tapa o tiene más protagonismo que, por ejemplo, el personaje de Minerva, que quizá sea más interesante cuando luego se transforman en Cheetah. Que, por cierto, Cheetah, a menos en el cine, a mí me pareció bastante pobre en cuanto a CGI. Pero tiene momentos muy brillantes. La propia Gal Gadot está estupenda. Esos guiños que tiene al Superman clásico de Donner, con, por ejemplo, Wonder Woman mirando a cámara como si fuera la niña que se ve en la película en el comienzo en el supermercado. Y haciendo el shhh como si fuera un guiño a lo Superman de antiguo, que la verdad es que está muy chulo. Es un feel que transmite ese amor por el cine de aquellos años y a los que nos gusta ese Superman o aquellas películas de aquellos años nos gustó mucho. Y también, por supuesto, la banda sonora, que es maravillosa. Hay momentos muy buenos. Por ejemplo, esa especie de remezca que se le ha hecho al tema clásico de Wonder Woman en la persecución de la carretera. Y, por supuesto, Wonder Woman, el lazo y las nubes. Puntos suspensivos para la que no he visto la película porque ese momento, en cuanto a banda sonora, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Maravilloso. Solamente por ese detalle, para mi gusto, es bastante más salvable de lo que muchos le han podido poner. Aunque tenga, por supuesto, o lo tiene algunos fallos. Un puesto por encima, el quinto para Wonder Woman. La de su momento, la que llegó en su momento y nos presentó de verdad claramente al personaje. Aunque ya la habíamos visto en Batman y Superman. Una de las películas mejor valoradas por la mayoría de la gente en cuanto a DC, productos DC. A mí sigue sin enamorarme del todo. Es decir, visualmente es maravillosa. Tiene cosas muy buenas. Todo lo que es la construcción del personaje, los orígenes del personaje. Hay escenas muy bien logradas. La escena de las trinchadas es de lo mejorcito que hemos visto. No se habla de cine en cuanto a cine de superhéroes o cine comercial en mucho tiempo. Es cierto. Pero como que le falta algo para que me acabe de enamorar del todo. Es cierto, tengo que decir, que según la he ido viendo. Ya la he visto tres veces. La última vez en las últimas navidades, antes del estreno de la nueva. Me ha ido gustando un poquito más. Pero sigue sin volverme loco. Aunque entienda el por qué para muchos sea tan valorada. Es como la Capitán América, el primer Vengador de DC. Así que la pongo en este quinto puesto. Creo que es un lugar bastante digno. Y ya digo, posiblemente a lo mejor cuando la vuelva a ver, la ponga todavía un poquito más nota y un poquito más alta. Es que los cuartos primeros puestos son difíciles de superar. Cuarto puesto, Man of Steel. Mi superhéroe favorito, Superman. La presentación de este nuevo universo, de este nuevo Superman. Henry Cavill, que le queda estupendamente bien el traje. Es un Superman perfecto, con Zack Snyder en la dirección. El amado y denostado Zack Snyder. El visionario, como le llaman algunos, de Zack Snyder. Que aquí, tras sus éxitos, por ejemplo, en 300 o en Watchmen. Demostraba que era un enamorado del personaje. Y la verdad es que le dio un empaque muy especial. Con esa bandozona nueva, con Hans Zimmer al frente. Con momentos muy buenos. Esa mega destrucción final. Ese tono serio, incluso a veces excesivo, que se le da a la película. A mí me convence, me gusta. Hace ya tiempo que no la veo, hay que decirlo. Este año va a cambiar. En verano vamos a volver a verla, porque habrá mes Superman. Así que atentos a este canal. Y desde luego, película muy a tener en cuenta. Si te gusta Superman, es una película que te va a gustar. Aunque la cierta oscuridad que pueda tener a ciertos momentos o ratos. Creo que puede apartar a más de uno. A más puritanos del Superman de Richard Donner de su momento. Pero también son otros tiempos. Y creo que hay que amoldarlo a la realidad actual. Y creo que en ese sentido es muy, muy interesante. Peliculón visualmente es una pasada. Y tengo que ponerlo en un puesto muy alto de este ranking. Tercer puesto para Batman v Superman. Que hace no tanto tiempo estaba en el primer puesto. Pero evidentemente ha habido cambios. Han llegado otras películas. En fin, ya os vais imaginando algún detalle, ¿verdad? Este episodio que hice la última vez. Hace unos pocos días. Antes de la nueva Liga de la Justicia. Y que tenéis crítica en el canal. Batman v Superman. Pues la rebajé en algún puntito. Porque, bueno, es la segunda vez que la veo con el montaje extendido. Las tres horas. Está mejor contado todo. Es, evidentemente, los lagunas de guión. Los fallos de guión que podía ver la de cines. Aquí ya no están tanto. Pero sí, sin convencerme, algunos detalles. Hay demasiado tiempo, como yo digo, de la película de Meseta. Que pasa poca cosa, poca acción. Demasiado drama por aquí. Demasiado bla, 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 bla. Y eso resta puntos a una película que al final quieres ver el enfrentamiento épico y no llega hasta el final. Y encima al final es todo muy atropellado. Ya lo dije en la crítica, ¿no? Venga, la pelea es Batman v Superman. Después el rescate de la madre Superman por parte de Batman, que es un escenón, por cierto. Y luego la pelea junto a Wonder Woman contra Doomsday. Son muchas cosas apelotonadas en 40, 45 minutos que casi no te da tiempo a degustarlo. Eso hace que la película para mi gusto esté muy mal repartida y puede cansar a más de uno. Es una de esas películas que si no eres muy fan de DC o de los superhéroes, no te va a entrar, no te va a convencer. Me encanta el Bruce Wayne de Batman, de Ben Affleck. Me gusta, por supuesto, muchísimo el Superman de Henry Cavill. Maravillosa, ha calgado como Wonder Woman aquí por primera vez. Pero de Luthor, por ejemplo, no acaba de convencerme. Y hay detalles mejorables de la película. Aún así, la tengo que poner en un puesto muy alto y sigo poniéndola en muy buena nota y muy buena estima dentro del universo DC. Y llegamos al momento de la verdad. Segundo puesto, primero, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues segundo puesto para Aquaman. Hace nada era la primera, pero ha habido cambios. Ha habido cambios. Aquaman, yo sé que es una película para mucha gente muy hortera, muy no sé qué, muy no sé cuánto, muy recargado. Pero es un disfrute absoluto. Si entras en la historia, si entras en ese mundo que te presentan, si te dejas de lado ciertos prejuicios, es un espectáculo de primer nivel absoluto. Visualmente es una pasada. De hecho, muchos cuando lo vimos en el cine dijimos, esto ha dejado pequeño avatar. Bueno, no sé si tanto, tanto, tanto. Pero aún así es una pasada. Visualmente es una maravilla. Es una película que lo tiene todo en cuanto a acción, en cuanto a ese drama, en cuanto a las dos correctas de comedia. Quizá algún chistrillo de más en algún momento que a lo mejor no pega con DC, pero aún así está muy bien. Jason Momoa, perfecto como Aquaman. Los villanos, ese malvado hermano que está apretando los dientes cada vez que habla porque quiere matar a su hermano y convertirse en rey, etc. La parte final con la pelea está tremenda. Los dos hermanos encima del barco del submarino. A cámara lenta. James Wan se lució de verdad a lo grande en esta película. Lo hizo muy bien. Tiene muchas cosas que ya nos enseñó, por ejemplo, a la hora de dirigir a acción en la última entrega de Fast and Furious. Y aquí demostró que es un director todoterreno y que lo puede hacer también en terror como en otras cosas. Sigue siendo un espectáculo de primer nivel. Una película tremendamente detenida y con muchas dosis de lo que tiene que tener para mi gusto. Una película de superhéroes para que te guste tanto como en este caso a mí. Pero esto no lo suelo hacer. Le voy a dar el primer puesto a una película que solamente he visto una vez y acabo de ver hace muy poquito. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Snyder Cut. Que a pesar de las dudas, a pesar del 4 tercios, a pesar de las 4 razas, a mí me encantó. Yo tengo que decir que yo he visto alguna opinión en contra, que viene a ser más de lo mismo, solo que ha ampliado. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece una película completamente distinta a la que vimos en 2017. Todo está mucho mejor explicado, todo está mucho más claro en todos los sentidos. Y a pesar de ser 4 horas de película, que es muy complicado, no aburre en ningún momento. A menos para mí, por lo menos. Y es una película que sigue siendo entretenida más no poder. Y que tiene todo lo que uno se esperaría de un crossover de todos los superhéroes que te puedas imaginar en DC. Lo tiene prácticamente todos los villanos. Están a un nivel como te puedes esperar. Las luchas, las escenas de acción, muy bien repartidas en todos los sentidos. Y además, como dije en la crítica, aquí sí, todos los personajes de DC, todos los superhéroes tienen su alma, su propio, su personalidad y su lugar dentro del grupo. Y a los que parecían menos importantes en la de 2017, aquí sí lo tienen todo. Ese Flash o ese Cyborg van a ser determinantes. Y vamos a saber mucho más de su historia, de su pasado y de ese crecimiento o evolución de personaje, como puede ser el caso de Cyborg. Esa escena maravillosa de Superman en la nave, con el traje negro, levantando el vuelo y después ese momento maravilloso de, no sé, cruz hacia el sol. Es, en fin, lo que todos podemos esperar de Superman en esta Liga de la Justicia. Solo por ese momento ya vale más que la de 2017. Un poquito exagerado, pero es que es la verdad. Momentos de muy buena van a sobrar, por ejemplo, ese que he dicho de Superman levantando el vuelo y por supuesto el de Flash. En fin, una película que además te va a dar a entender al final lo que podría haber sido esa nueva Liga de la Justicia de segunda parte en caso de llegar a hacerse algún día. Me parece que nos vamos a quedar con las ganas, aunque ya veremos. Y al final es una película que lo da todo lo que se podía esperar para un fan de DC y de Liga de la Justicia. Esta sí, aunque tengo que decir que si no eres fan de los Super Heroes o de DC, te va a costar mucho ver esta película o disfrutarla como la hemos disfrutado otros. Pero desde luego, capítulo aparte y de momento, para mi gusto, la mejor película del universo DC. Y antes de terminar, por supuesto, decir que me he ceñido al universo DC, al DCU. No he hablado de los Batman de Nolan ni de la Superman de Richard O'Neill porque eso es otro tipo de DC. Estamos hablando de las nuevas, del universo que se ha creado desde Man of Steel hasta ahora. Veremos qué pasa en el futuro, qué va llegando, por qué Derroteros se va, qué se aprueba, qué se suspende. Todavía hay mucha incógnita en torno a esa posible Liga de la Justicia 2, que sigue siendo muy complicado, pero ya sabéis que está habiendo mucho empuje en ese sentido. Así que, vete a saber, puede pasar de todo. Tampoco parecía factible que pudiera haber un Liga de la Justicia de Zack Snyder o Snyder Cut y lo hemos visto. Así que, nunca se sabe, lo veremos. Estaremos atentos, por supuesto, y como siempre digo, os invito a que veáis vuestro particular ranking, el vuestro. Yo tengo el mío y con respeto, que nadie se me enfade, nadie se me ponga ahí, que parece que esto a veces es el fin del mundo. Por supuesto, encantado de saber vuestra opinión, pero con respeto. Y como siempre, para Fasenda Robocop, no os metáis en líos. ¡Gracias!